De los palomos machos en celo Vieron como inflan el pecho los palomos, ¿no? Viene la primavera Y va pa' allá, y va pa' allá Como un palomo en celo Me desvuelo Por ti Doy vueltas como un trompo Y me rompo para ti En medio de mi pecho Los desechos de tu amor Me van dejando herido Pero no siento dolor Por favor, dime que sí Por favor, no es solo para mí Es para que volvemos Al lugar Que más quieras ¡Baila, baila, 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 baila! Los desechos de tu amor Me van dejando herido Pero no siento dolor Por favor, por favor, dime que sí Por favor, no es solo para mí Es para que volvemos Es para que volvemos Al lugar, en medio de mi pecho En medio de mi pecho Los desechos de tu amor Los desechos de tu amor Es para que volvemos Es para que volvemos Al lugar, en medio de mi pecho Por favor, no es solo para mí Es para que volvemos Al lugar, en medio de mi pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!